esto no es el otro es el otro es el otro es porque todos los discos que tengo por dios muy buenos amigos aquí andaba liado organizando un poquito la la maleta de los trastos que ahora que tenemos un poquito de tiempo vamos a aprovechar organizarla que tenga una maleta también libre y a lo mejor se paró se paró cositas aquí organizando la maleta herramientas me ha acordado de que muchos que vosotros que veis el canal sois mecánicos aficionados amateurs que no tenemos un nivel muy avanzado y nos gusta hacer cosillas en casa entonces os quiero recomendar las herramientas que tienes las herramientas mínimas que tienes que tener en casa para poder hacer mantenimiento de la bici sin depender un taller para mantenimiento de la bici hay una herramienta que no es específica de la bici que es imprescindible sólo una va a ser imprescindible con una un conjunto de ellas llaves allen en mi caso tengo varios tipos de llaves salen yo tengo estas de manojo de la marca gorila de la marca gorila perfecto tengo casi todas las llaves allen que me hace falta para la bici ocupando poquito sitio lo recomendable no es esta llave es tener una llave individual de cada una de las llaves salen porque se hace falta para muchos elementos de la bici o los cuantos cuantos en cuantos sitios nos harán falta lo ideal será la siguiente llave a la mano esto es lo máximo que voy a volver a hacer lo ideal es esta llave allen tener varias llaves allen de varias medidas de este tipo con la cabeza normal aquí y aquí con cabeza de bola con cabeza de bola es porque donde la pongas puede ir en diferentes ángulos este es ideal para ajustar las pinzas de freno por ejemplo o para ajustar el tornillo del sillín que va en este lado para donde nos hace falta la llave salen o para que nos puede hacer falta la llave salen para que sea la imprescindible para ajustar el manillar las manetas del manillar la holgura de la dirección para alinear los frenos para quitar y poner muchas ruedas de la bici suele hace falta llave salen que no tienen cierra rápido para ajustarla en muchos casos para ajustar la altura del sillín para ajustar la inclinación del sillín para ajustar los cambios es decir prácticamente para todo menos para las suspensiones prácticamente para todo es imprescindible la llave allen con lo cual en este caso invertir en unas buenas llaves allen le vais a sacar mucho provecho siguiente imprescindible es la bomba de aire lógicamente hay que inflar las ruedas es lo único que toca el suelo bomba de aire puedes tener una bomba manual de la de brazo o una de batería yo tengo una de Xiaomi que va espectacular te mide la presión y te infla la rueda la presión que tú quieres yo era reacia a comprarme esa bomba de Xiaomi y ahora que la tengo imprescindible para mí siguiente herramienta imprescindible que os haga falta desmontables para las ruedas para no depender de un taller para un simple pinchazo desmontables estos yo los compré en el decathlon que vienen cuatro aquí tengo dos dos los tengo en la mochila para contar con la bici estos de plástico desmontables de plástico no de metal para desmontar la rueda desmontables de plástico no de metal imprescindible otra herramienta también básica si tenéis doble suspensión o suspensión o tenéis suspensión a la bici de aire bomba de aire para las suspensiones podéis ir al taller que os asegure las presiones lo suyo es que lo tengáis vuestros en casa para que ir jugando con las presiones según vuestro gusto vale 20 euros 25 euros más o menos y se compra una vez y vale para todas las suspensiones a lo que tengáis una cosa muy rara de horquilla o de más que de horquilla de amortiguador trasero quiero que ya no hay ningún en el mercado que no ni temo más especial pero antes alguna vía pero que nos hará falta nos hará falta es imprescindible luego si sois un poquito más avanzados por ejemplo otra cosa que si tenéis frenos hidráulicos en la bici otra cosa imprescindible es un kit depurgable yo lo tengo metido en esta bolsa lo compré en Aliexpress un kit depurgado para frenos de disco para frenos hidráulicos vale muy poco dinero y es válido para un montón de marcas podéis comprar de específico de vuestra marca pero si en el día de mañana cambiáis de bicicleta o de frenos mejor tenéis que volver a comprar otro kit depurgado otra herramienta baratita de Aliexpress que también recomiendo sería un alicate para la cadena bueno para la cadena un alicate para el eslabón rápido de las cadenas a veces son casi imposibles quitarlas de una forma normal hay muchos trucos por ahí yo he probado todos y al final casi te cargas algo creo que vale 4 euros alicate para quitar el eslabón rápido 4 euros y te salva de mucho dolor de cabeza una herramienta entre comillas gratis que viene muy bien para el tema de limpieza y mantenimiento que yo uso porque yo viajo mucho entonces aprovecho y es cuando voy a los hoteles me llevo los cepillos de dientes que te regalan en el hotel me los llevo estos cepillos de dientes que son malísimos para la boca porque se sueltan los pelillos estos y te meten la boca y ya viene la gana de vomitar esto lo uso para limpiar lo uso para limpiar la cadena limpiar los piñones o limpiar algún punto de la bici lo usas un par de veces y lo tiras los que viajéis cada vez que vayáis a un hotel cogerlo que siempre viene muy bien para limpiar cualquier cosilla en casa otra herramienta también que no es de la bici pero que lo usas para dos elementos yo uso para dos cosas bueno para dos cosillas no para más de dos cosas de la bici son en este caso es la versión grande jeringuillas diferentes medidas yo para qué uso las jeringuillas uso las jeringuillas para rellenar el líquido de tubeless a través de válvula y no desmontar la cubierta puedes coger de varias medidas esta es de 60 esta es de la grande esta la uso para la horquilla cuando hago mantenimiento en las horquillas que llevan aceite la uso para rellenar el aceite de la horquilla también la uso para cuando opurgo los frenos uso o esta no te uso si voy a cambiar el líquido entero de frenos uso la grande con esto también rellenas el líquido de frenos de los hidráulicos entonces esto lo compráis en una farmacia de diferentes medidas desde 5 mililitros a creo que 120 tengo esta tengo una de 20 tengo de 5 milímetros entonces baratitas valen centímetros otra pequeña herramienta también que puede ser imprescindible para ciertos mantenimientos que no se especifica la bici martillo de nylon de nylon no martillo normal sino martillo que lleva las puntas de plástico ¿para qué hace falta? para desmontar las bielas para desmontar a veces es la horquilla que se queda enganchada a la dirección para dar golpes en ciertos puntos los ejes que se quedan enganchados y no machacar que es el eje o el tornillo que se queda un poquito atascado un poquito atascado si está muy atascado pues habrá que hacer otra operación no darlo bestia otra herramienta que últimamente te encuentras en el monte la gente yo solamente solo me la encuentro en los frenos de disco pero que también es imprescindible es una llave TOR la T25 la llave TOR parece al Allen y esta es para los tornillos de los frenos de disco imprescindible si tienes frenos de disco sí me recomiendo tener una o una punta o una llave en casa luego hay herramientas para cosas más complejas que a lo mejor no hace falta tener en casa por ejemplo yo aquí tengo esta punta es una llave para que te desmonta el cassette solo hace falta para desmontar el cassette y si no recuerdo mal en algunas versiones de frenos de disco creo que también hacía falta esto ya desmontar el cassette es una operación que no se hace casi no se hace habitualmente en casa bueno habitualmente en casa se puede hacer pero que no es una cosa que se haga todos los años entonces la podéis tener o no junto con el cassette hace falta otra herramienta que yo la tengo rota que tengo que cambiarla por cierto que es esta llave para desmontar el cassette hace falta sujetar el cassette con esta cadena y con esta y una llave inglesa grande desmonta ese cassette las flojas valoráis si vais a desmontar una vez el cassette comprarás dos herramientas puestas cerca de los 20 euros 15-20 euros otra herramienta más exclusiva de Shimano es el tema de las cazoletas para desmontar los rodamientos para desmontar los rodamientos del pedalier o para desmontar también frenos de disco yo tengo una llave una llave que se utiliza con la llave inglesa y un adaptador porque hay varias medidas de este tipo hay dos medidas me parece que son algo mal entonces yo tengo esto no lo vi imprescindible y bueno voy a seguir colocando la maletita que ahora me he dado cuenta que tengo todo esto hecho una pocilla y me van a regañar entonces voy a empezar a colocar yo tengo aquí un montón de cosas que voy recordando que ni se ve que tenía y vamos a ir dándole bueno a ver si nos vamos recuperando un poquito ya del brazo que bueno lo movemos un poquito no mucho pero por lo menos ya vamos moviendo con la rehabilitación y nos va yendo muy bien saludos